Hacemos la segunda entrega de cheques del programa que construyamos juntos desde el año 2013. En esta ocasión, los trabajos que se llevarán a cabo en las próximas semanas van orientados a la conformación de espacio, recreo y creativo deportivos en 21 puntos de la ciudad. Para ello se estableció una coordinación con el Instituto Municipal de Deportes. En total, se instalarán 189 aparatos y presentadores con 17 tipos diferentes de equipos. Las obras se llevarán a cabo con la coordinación que se ha establecido con los comités de obra de colonias y juntas auxiliares que hoy reciben ustedes. Los espacios a rehabilitar están clasificados de la siguiente forma. Cinco espacios serán integrales, pues incluirán trabajos en áreas verdes, la instalación de aparatos y presentadores, áreas de pista del trote, la colocación de comunitario humano y en algunos casos la rehabilitación de canchas e instalación de juegos infantiles. Cuatro espacios serán semidegales, pues contarán con algunas de las características que he mencionado anteriormente. Y dos espacios serán sencillos, es decir, contarán esencialmente con la instalación de los aparatos de perfiles. Muchas gracias, sé que muchos de ustedes han estado esperando esta gestión durante los últimos meses. Hoy es una realidad que lo estamos entregando. Muchas gracias y felicidades. Gracias.